Y esta imagen es el punto viejo de San Ruchi, antes de que se construya donde estamos ahora, que lo vamos a ver luego. Es de principios del siglo, de 1900, después del... ¿cuándo? Porque está en ayuntamiento, después del 1904, 5, 6, por ahí. Sí, pero todavía, cuando todavía no está construido, el esquivo no nos encontramos ahora mismo. Y si quieres, quita a ver esto, ¿eh? Vamos a sacar. ¿Es la técnica...? Sí, pero no, pero trabajas aquí. Sí, trabajamos aquí. Esta es la oficina de turismo. Es en este edificio. ¿Y desde cuándo es esta la oficina de turismo? Desde hace un año. Por eso yo vivo ahí al lado y no... Sí, ahora asuntamos un poquito, porque el edificio se ha restaurado, pues, eso sí, el año pasado. En mayo de 2012 se abrió. Esto es una obra importante. Está muy grande, oficinas nuevas... Sí, 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 sí. La verdad es que... Todo limpio, vaya limpio. Todo limpio. El sitio es perfecto, ¿no? Es el corazón del puerto, la vieja... Sí, sí. Gracias.